El Papa Francisco ha tomado contacto conmigo y fruto de un diálogo y un discernimiento en conjunto ha aceptado mi renuncia al oficio de Obispo Osiliar de Santiago. Se ha tomado esta decisión con cariño para cuidar la unidad y la paz de esta querida Arquidiócesis de Santiago. Quiero reiterar a los que se han visto afectados por mis declaraciones en los medios, mis disculpas. Y quiero darle las gracias a tantos que a lo largo de mi tiempo de seminario y ya 23 años de sacerdocio me han acompañado en las distintas comunidades donde me ha tocado servir. Y con su cariño, con sus consejos, también con sus correcciones, me han ayudado a ser el sacerdote que soy. Seguiré sirviendo hoy en la Parroquia del Sagrado Corazón en Providencia. Mañana, donde el Obispo y el Señor me quieran llevar, en esta vida sacerdotal que espero sea larga y siempre fiel. Para eso les pido sus oraciones por este cura. Invoco para ustedes la bendición de Dios y los invito a que juntos nos pongamos bajo el manto protector de Santa María, Nuestra Señora del Carmen. Dios los bendiga.